...de la operación de la Comunidad de Fútbol, que es pedido a la conferencia de prensa en el primer gran partido, tenemos con nosotros al profesor Erika Acuña, director de la Selección Nacional de El Salvador, y a la destacada jugadora Brenda Serena, los dos días del equipo salvadoreño. Muy buena noche, profesor. Mucho dicho, sus impresiones sobre el juego. Bueno, primero, me doy la voz un poquito, yo grito mucho por el partido, pero bueno, a ver, yo creo que me puedo expresar. Primero, agradecerle muchísimo a Nicaragua por todas sus atenciones, creo que todo ha estado muy a altura. De esto hablaba yo en una entrevista el día de ayer, de que el fútbol femenino necesita más partidos así para empezar a tocar las retinas de las personas. Creo que gracias a Dios se han compartido bien, sin probar nada. Me hubiera gustado no perder por momentos la pelota, pero bueno, estamos construyendo un equipo para el futuro, y muy contentos con el resultado, creo que empezamos con el pie derecho, y ya todo campeón después de ganar algo, se ducha y ya está pensando en el otro juego. Así que ahorita ya vamos directamente pensando en la química, y esperando poder seguir sumando ya tres, porque el torneo está complicado, y siempre hay que ser en primer lugar para poder avance. Brenda, sus impresiones. Bueno, primero, buenas noches. Muy agradecido, muy agradecido a todos por todo lo que está ahorita en los mando de mi lado, gracias a Dios que se nos dio la oportunidad de llevar nuestros tres puntos, ante un rival muy bueno, que pues hay mucho respeto para el rival, con jugadoras muy buenas, y pues siempre lo he dicho, Dios sabe a quién nos va a dar el trinco, gracias a Dios que esta vez fue para nosotros, pero a pasar páginas, se me pierden más partidos complicados, y esperar seguir trabajando y corrigiendo en los que fallamos, para poder seguir sumando el tres. ¿Esperaba o se había imaginado tener tantos compromisos en el balón, tanta profundidad, sea tan superior a el rival, ¿te había imaginado un partido que era así? La verdad, habíamos estudiado mucho a Ligeragua, gracias a Dios pues, tuvimos, tenemos jugadoras acá, conocemos a la jugadora desde hace tiempo, tuvimos la oportunidad de ver los partidos de las copitas de clubes, que prácticamente con las copitas de clubes, ustedes tienen un 80% de la selección ahí, pudimos hacer un análisis bien exhaustivo del tema de cómo el barrio, por eso donde Nicaragua no podía hacer daño, y la verdad es que nosotros planteamos un partido tal y como se vio, como te decía anteriormente, no me gustó el tema de perder la pelota también, porque Nicaragua tuvo la oportunidad también, hizo las dobles y transiciones que fueron muy buenas, y nosotros no supimos frenarlas en la zona menos conflictiva, pero si te has hecho el cero, esto fue lo que se planteó. ¿Pregunto? ¿Cómo te va? Sí, Brenda, Pablo, un gusto volver a ver, Brenda, durante los últimos años hemos seguido tu carrera, pues a ver, ya venimos muchas veces a Nicaragua, conocer todo el proceso de selección nacional nicaragüense, y ahora está viendo una nueva historia en el curso femenino, hicieron un gran trabajo en un juego centroamericano y el Caribe, y continúan con la 100 victoria ahora ganando ya la selección de Nicaragua. ¿Qué ha sido la clave, en tu parecer, para que el Salvador te dé ese salto? Hola, Pablo, mucho gusto. Sí, la verdad que ya tengo mucho tiempo, ¿no?, de poder seguir la selección de Nicaragua, me ha tocado jugar un par de veces contra ella, en los últimos duelos, pues los perdimos, fue alrededor de dos o tres años, Nicaragua no ganó, creo que después de ese tiempo atrás, venimos con una mentalidad diferente a trabajar, sabemos que sin trabajo no vamos a lograr nada, y pues también tenemos un profesor que está ahí siempre tratando de sacar lo mejor de nosotras, y nosotras como jugadoras tenemos la apertura, no siempre para poder aprender, y pues creo que la clave está ahí, pero sobre todo dejar todo en manos de Dios, porque sin él no se puede, y ver a un equipo tan humilde, tan unido, creo que hace la diferencia, y pues es lo que ahora el Salvador, en los Juegos Centroamericanos también hicimos un buen papel, nos quedamos cortas, nos hubiera encantado todavía seguir más arriba, pero pues sabemos que vamos por el camino, vamos a seguir trabajando, y sobre todo no voy a sacar la humildad, y las ganas que tiene el grupo de seguir trabajando, y seguir aprendiendo. Pregunta. Profesor, ¿cuántos partidos oficiales por el Juegos tuvieron previo a este Juegos Centroamericanos? Cero. ¿Cuántos partidos oficiales por el Juegos Centroamericanos? La Juegos Centroamericanos. ¿Cuántos partidos oficiales por el Juegos Centroamericanos tuvieron previo a este Juegos Centroamericanos? Con lo cual el Juegos Centroamericanos no lo puedo catalogar con el Juegos Centroamericanos, porque fue un torneo, pero en realidad no tuvimos Juegos Amistosos, se nos ha complicado un poquito ese tema, estamos por resolverlo, lógicamente nos gusta hacer muchos Juegos Amistosos, pero me gusta más entrenar. Cuando estás construyendo una selección, no se trata de cuántos Juegos Amistosos, sino que cuánto tiempo yo pueda tener la jugadora para poder impregnar mi idea. Entonces, ¿yo prefiero más jugar? No, prefiero más entrenar, porque yo no tengo un equipo totalmente construido, ni abalanzado hacia mi sistema para poder ir a estos Juegos. Llegará el momento en el que nos tocará cambiar de metodología y empezar a jugar más, pero lastimosamente ahorita estamos enfocados a corregir, a corregir, a corregir, para que el equipo tenga una idea, que juega algo, y que en realidad todo sea con mucha intención. ¿Las regionales la tuvo tiempo completo en las preparaciones? No realmente terminamos de conformar el equipo acá, ¿verdad? Ya Brenda, Paol, Brenda vindo a México en 18, Paola también, la mayoría de regionales las tuvimos 16, 17, pero como decía Brenda, primero Diosen y después un equipo muy unido, que también tuvo mucho a las legionarias que antes estaban entrenando con nosotros. Conocen de primera mano la manera en la que queremos jugar, y todo el mundo está bajo el mismo objetivo. Entonces yo creo que se genera la variedad necesaria para poder diversificar a Juegos de maneras adecuadas, y poder empezar a obtener resultados, que gracias a Dios ya tenemos 51 partidos oficiales con selecciones femeninas, y hemos ganado 41, entonces creo que llevamos por el camino correcto, y bueno, estos partidos nos dictan que estamos por el camino correcto. ¿Alguna pregunta adicional? Sí. Profesor, buenas noches. ¿Cómo cataloga usted el accionar de la selección de Nicaragua a pesar del resultado el día de hoy sin incluirlo? ¿Cómo ve el rendimiento de la selección de Nicaragua a pesar de que viene un recambio técnico, y cómo cataloga el día de hoy, el accionar de la selección, a pesar de que ustedes le cedieron la iniciativa en el segundo tiempo? Yo creo que nos cansamos, y hubieron momentos de juego en los que no pudimos tener la pelota, y Nicaragua los aprovechó, creo que es una selección con oficio, y el tener una selección con oficio, pues, dicta poder dirigirla de una manera escochable, yo creo que tiene una selección muy cochable, una selección muy buena, una selección que, pues, de la mano del maestro me imagino que va a poder empezar a entender el juego que quiere desarrollar, y hay tiempo para. El tema es que estamos dentro de una competencia, y ustedes tienen que saber que el tema de tener un técnico nuevo dentro de una competencia es complicado, también para él como para las jugadoras, yo le deseo a Nicaragua lo mejor, lo estaríamos esperando en El Salvador para poder hacer otro partido lindo como este, me fascina poder enfrentar rivales que realmente se plantan en la cancha, y te muestra la falencia, porque eso es lo que realmente nos va a hacer que ser, creo que a los dos equipos, pero, yo creo que Nicaragua es un equipo con mucha oficción, y, y hay que tener un poco de paciencia. Muchísimas gracias al profesor. No, gracias al profesor. Gracias. Gracias.